El mercado de dispositivos médicos ha crecido aceleradamente durante los últimos años, siguiendo las tendencias tecnológicas de los mercados del sector salud, que buscan mejorar el bienestar del paciente. Aunque no se sabe con exactitud cuántos tipos diferentes de dispositivos médicos existen en el mundo, se calcula que este número es mayor a 10.000. Avances en biología molecular. La empresa británica Quantum MDX ha creado un dispositivo móvil, Cupog Handlet Laboratory, que en 10 minutos da resultados sobre ébola, gonorrea, VIH, tuberculosis y malaria. Cuesta 1.000 dólares y los cartuchos para cada análisis alcanzan los 100 dólares. Luchar contra la tuberculosis. Uno de los dispositivos más usados para la detección de la tuberculosis y la resistencia a la rifampicina, antibiótico, usado frecuentemente contra la tuberculosis, consiste en el GeneXpert MTB-RIF, creado por la Universidad de Medicina de Nueva Jersey. La empresa Cepheid y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. A finales de 2010, la OMS avaló el dispositivo que ofrece resultados en dos horas para la detección de tuberculosis en países donde la enfermedad es endémica. Un test para el VIH y la hepatitis C. La empresa Medmira, de origen canadiense, asegura ser la única en el mundo que cumple con la legislación vigente de Canadá, Estados Unidos, China y la Unión Europea para vender sus tests de diagnóstico de VIH y hepatitis C, que ofrecen resultados de manera instantánea. La compañía provee sus dispositivos a hospitales, laboratorios, clínicas y particulares. Los dispositivos médicos en particular son cruciales en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como en la rehabilitación del paciente de manera segura y efectiva. Gracias por ver el video.